Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Google que nos va a explicar un poco qué podemos hacer, qué buenas prácticas existen, para no tener problemas con nuestras cuentas y sobre todo con nuestro canal de YouTube. Tú te puedes presentar y nos cuentas un poco qué haces en Google. Vale, claro que sí Felipe, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Margarita Bella, yo trabajo en el área de educación de usuarios y seguridad digital en Google y en nuestro departamento nos encargamos de crear programas y de educar a todos nuestros usuarios. Perfecto, cuéntanos un poco cuáles son los consejos básicos para no perdernos esas cuentas. Bueno, vale, pues sí, últimamente lo primero que hay que tener en cuenta es que todos podemos ser víctimas, ¿no? Muchas veces pensamos que no somos grandes celebridades o que no somos famosos y que pues como que mi vida no es tan interesante para que se metan o que tenga algún atacante que busque su cometido, pero en realidad es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos podemos ser víctimas de este tipo de ataques y para evitar caer en este tipo de ataques lo primero es siempre manejar pues contraseñas fuertes, ya basta de utilizar 1, 2, 3, 4, el nombre de mi perro, la data de mi cumpleaños, es información personal que es muy fácil de identificar y que en realidad pues debemos tener en cuenta que no es fácilmente vulnerable. Por lo general recomendamos que usen frases en donde puedan obtener siglas, es decir, utilizar la primera letra de cada palabra y obtener siglas y así combinarlas y generar pues una sigla un poco más complicada obteniendo mayúsculas, símbolos, números, etcétera. Entonces es pues como una de los tips. Otra es utilizar la verificación en dos pasos, que es básicamente una segunda capa de protección, es decir, no solamente es tener una contraseña lo suficientemente fuerte porque pues incluso las contraseñas más fuertes son inútiles una vez se exponen a un atacante, entonces la verificación en dos pasos es como una capa de protección extra y en lo posible con llaves de seguridad. Esto lo que hace es habilitar la cuenta para que sea mucho más segura y utilizarlas en todas, en todas las cuentas, ya sean primarias o secundarias, muchas veces utilizamos cuentas que no usamos tan frecuentemente para otro tipo de temas y a veces es por ahí es que pueden ser más vulnerables nuestra información, entonces es tener mucho cuidado con eso. ¿Y cada cuánto se deben cambiar esos passwords? Bueno, frecuentemente lo primero es recomendar que no usen la misma contraseña para la misma cuenta, es decir, para diferentes cuentas, perdón, sino utilizar una diferente para cada una y frecuentemente estarlas modificando, si ven o sienten que hay algún tipo de ataque, si identifican alguna actividad extraña, importante cambiar las contraseñas y la verificación en dos pasos que como te digo es lo primordial y en la medida de lo posible con llaves de seguridad. ¿Esas llaves de seguridad hablamos de las de Google Authenticator o algo así o a qué te refieres? Sí, son llaves de seguridad que por lo general utilizamos cuando haces una verificación en dos pasos, puedes pedirle a la plataforma que te envíe un código de seguridad a tu celular o a una cuenta de correo alterna y la llave de seguridad como una tercera opción. Perfecto, bueno, eso está muy claro. Ahora, cuando tú hablabas de los síntomas, hemos oído de algunos brechas de seguridad en donde básicamente no es ni siquiera algo demasiado técnico, sino pura ingeniería social. Entonces, sería ideal que nos cuentes, por ejemplo, cuál es un síntoma de que algo raro está pasando. Bueno, por ejemplo, Google cuenta con una herramienta muy útil con la que voy a compartirte el link en donde pueden revisar como el paso a paso para identificar esto, pero básicamente en mi cuenta puedes ver la actividad que tenga tu cuenta, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es empiezas a verificar en cuáles son los dispositivos en donde has abierto tu cuenta, configuraciones de privacidad para decir qué información quiere que utilicemos para mejorar la experiencia de los productos o no. Es decir, ahí tú te vas a dar cuenta en mi actividad todo lo que tú realizas normalmente y si ves algo extraño, algún dispositivo que tú definitivamente nunca has abierto tu contraseña en ese dispositivo o no lo reconoces, puedes bloquear el acceso, puedes hacer diferentes tipos de configuraciones y ante eso lo primero es reportarlo. Gmail pues ya cuenta con un filtro de seguridad en esto, pero también da la posibilidad de reportar alguna actividad sospechosa. Ok, ok. ¿Y qué debo hacer en caso de que realmente sobrepasen mi esquema de seguridad? Digamos que yo soy un usuario antiguo y no había puesto la autenticación de dos pasos y alguien se adueñó de mi cuenta. ¿Qué puedo hacer? Pero o sea, ya pasó, ya lo peor sucedió. Ya fue. Bueno, pues nosotros dentro de la misma plataforma, dentro de mi cuenta, hay una opción paso a paso cuando ya han vulnerabilizado tu cuenta en donde puedes crear unos pasos. Entonces lo primero es reportarla. Fui efectivamente víctima de un ataque para poder recuperar toda la información. Entonces yo con mucho gusto puedo compartirte el link para que todas las personas que nos están escuchando puedan ingresar y puedan hacer el paso a paso de recobrarla. Es muy fácil igual, estando desde tu cuenta, puedes ver en los punticos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla, allí encuentras un ícono que está como el centro de ayuda y ahí lo puedes ingresar o sencillamente como en el buscador, buscar cómo, reportar que fui víctima de un ataque y te va a aparecer la opción para que ingreses y hagas todos los pasos. Ok, ok. Y esto, ya si hablamos un poco de lo que sufre el usuario final, ¿esto realmente es un delito? ¿Es algo que se puede denunciar? ¿O simplemente es una mala práctica de algunos piratas informáticos? Bueno, en realidad es una mala práctica, pero digamos que como usuarios siempre tenemos que estar alertas. Es decir, para Google la seguridad es lo más importante y digamos que todos nuestros productos están enfocados en que el usuario tenga la tranquilidad de que su información está segura. Entonces ahí lo más importante es reportarlo a tiempo, reportar obviamente si recibió un correo, tiene la posibilidad de reportar que está siendo víctima o por lo general tiene todas las herramientas dentro de la plataforma para poderlo reportar. Entonces creo que sí, lo más importante es que estemos alertas y ante cualquier caso, ante cualquier sospecha, hacer digamos o seguir este tipo de recomendaciones. Cuando hablamos de frecuencia, ¿qué tan frecuente es que esto pase? Mira, la efectividad del phishing, es decir, no hay una protección contra el phishing. De hecho, el 45% de los usuarios son engañados por estos phishing. Es decir, de todos los usuarios el 45% puede ser víctima de un ataque. Los hackers se mueven muy rápido y acceden a la cuenta dentro de los 30 minutos posteriores al ataque. O sea, realmente es muy efectivo. Entonces por eso es que debemos estar muy alertas y por eso debemos estar, digamos que atentos a contar con contraseñas seguras, hacer la verificación en dos pasos, nuevamente, digamos que reportar si vemos alguna actividad sospechosa en My Account, también hacer toda la lista de chequeo que te permite identificar cómo está la actividad de tu cuenta, en qué dispositivos lo has abierto, etcétera, etcétera. Digamos que aquí lo importante es saber que todos somos vulnerables, que todos podemos ser víctimas de un ataque, sin importar si somos celebridades o no, pero lo importante es estar súper atento y ante eso actuar y tener obviamente las precauciones del caso. Bueno, digamos que ya pasó, ¿cierto? Como muchos youtubers hemos encontrado que dicen, oiga, hemos sido víctimas, yo no sé qué. Y hace poco me encontré con un caso de alguien que siguió los pasos y la cuenta quedó como en conflicto, ¿cierto? Estaban validando si él era quien decía ser y demás, pero, o sea, empezó a publicar en redes y decía, oiga, yo quiero hablar con alguien que me ayude, con una persona, ¿eso es posible? Mira, pues la verdad no es como funciona. Dentro de Google, como te digo, en la plataforma existen los pasos para poderlo reportar y en el centro de ayuda muy seguramente va a encontrar la información adecuada. Digamos que entiendo, obviamente, el caso y el desespero porque, de hecho, capacitamos muchos creadores en Latinoamérica sobre estos, este tipo de ataques y les damos las mismas recomendaciones, tener en cuenta sus contraseñas, etcétera, etcétera, todo lo que te he venido contando, pero aquí lo importante es, digamos, no ser víctima del pánico y una vez suceda, saber que debe seguir con los pasos que aparecen en la plataforma para que pueda recuperar su cuenta lo antes posible. Perfecto, pero de resto no hay la posibilidad de tener una interacción directa con un funcionario. Bueno, tan directa con un funcionario en YouTube, la verdad, la verdad se me salen las manos cómo confirmarte específicamente si hay, no existe una persona como tal ni una línea, pero lo que existe es que dentro de esa misma plataforma del centro de ayuda puedes encontrar los pasos para recuperar. Perfecto, perfecto. Entonces, esas serán las recomendaciones que le vamos a dar a los usuarios y a los lectores y cualquier cosa seguramente estaremos molestándolos más adelante. Mil gracias. Claro que sí, a ti.